El Dío Castilla y esto viene y esto dice Mi amor a ser vida, mi amor a ser vida, mi amor a ser vida Mi amor a ser vida, mi amor a ser vida Mi amor a ser vida, mi amor a ser vida Mi amor a ser vida, mi amor a ser vida Mi amor a ser vida, mi amor a ser vida Mi amor a ser vida, mi amor a ser vida Mi amor a ser vida, mi amor a ser vida Pero tú no puedes conseguirlo, te cubrir. Pero tú no me sentiste a rodarme. Pero tú no me sentiste a rodarme. ¡Let's go! ¿Dónde está la gente de la semilla? ¡Leváte la mano! ¿Dónde está la marcha más adelante? Seguimos de las bandas, seguimos de las armas. Las chicas alturas se venden a las colteras. ¡Ya mira las alturas, se del millón! ¡Saltando el santo enlo! ¡Eh! 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 ¡No de las alzanas! ¡Eh! 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 ¡Saltando el santo enlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No de las alzanas! ¡Ya vengo así, ya vengo así, ya vengo así! ¡No de las alzanas! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.